Hola, les habla Adán Pérez, cantante mazatleco, para invitarlos a que vengan, nos acompañen aquí en el Teatro Ángela Peralta, este viernes 9 a las 8 de la noche, en el espectáculo Al son que me toquen. Estaré interpretando algunas melodías en las estampas tradicionales de folclor mexicano, acompañado con el ballet folclórico del Instituto de Cultura que dirige el maestro Javier Arcadia. Este viaje es básicamente para recabar fondos, es a beneficio del mismo ballet folclórico, donde algunos miembros estarán viajando a Japón, porque estamos produciendo un par de espectáculos por allá y nos estaremos presentando, llevando obviamente el corazón sinaloense por aquellas tierras lejanas. Los invitamos este 9 de marzo, viernes, al Teatro Ángela Peralta, a las 8 pm, al espectáculo Al son que me toquen. Estará como invitada la banda legal y pues bueno, serán varias estampas folclóricas, las cuales incluirán Veracruz, Jalisco y claro, Sinaloa. Aquí los esperamos.